Más jugadoras de fútbol con más seguidores en Instagram Ares Morgan 13, 9.3 millones Maratak, 2.3 millones Mega Raffinoid, 2.2 millones Y Ekelartens, 1.3 millones Cariolid, 1.1 millones Ven a Castellanos, 1.5 millones No ganan baratos, 2.2 millones Granda Feris, 312 mil seguidores De Neva Cagicas, 212 mil seguidores Naila Vidrio, 607 mil seguidores Janer y Farías, 173 mil seguidores Janna Gutiérrez, 1.1 millones La red se apoderas, 1.5 millones No ganan baratos, 212 mil seguidores Janna Gutiérrez, 212 mil seguidores Janna Gutiérrez, 212 mil seguidores Jumuro, 605 mil seguidores Janna Gutiérrez, 1.3 millones